¿Sabes que la gente que oye la televisión que se hace y que hay tanto adelante técnico, de pronto no sabe que una de las grandes innovaciones de la televisión argentina vino de tu mano, con aquella famosa máquina de mirar? Sí, fue un momento interesante, un momento donde colaboró mucha gente, un momento en que se creyó que se podía hacer algo distinto y bueno, con Fernando Marín y con De Lorenzo también, se llevó adelante esa idea. Hasta ese momento las cámaras portátiles, las supuestas cámaras portátiles pesaban 40 kilos. El auricón. Claro, y el pobre camarógrafo tenía que llevar los 40 kilos al hombro y a veces en el otro hombro en la batería. Claro, y no sabíamos lo que habíamos filmado. No, hasta que se revelaba y se veía. Eso es, y llegaba el videotape y tampoco sabíamos. En cambio, esta innovación permitía escuchar y ver imagen. Fueron las primeras cámaras de video portátiles que hubo. Y pasamos un año muy apasionante, muy divertido y con figuras muy importantes que formaron parte del plantel y que bueno, hay que recuerdo. Pero estaba claro, Magdalena. Estaba Magdalena. Ah, Magdalena Ruiz Guiñazú que la tenías dando vueltas por todo el mundo. Y a Magdalena debutó en Radio, en Radio Rivadavia, en el programa de la mañana. Y yo le dije, mire, Magdalena a mí me interesaría mucho, los idiomas que domina Magdalena y todo. Y yo le conté una historia de, no sé, de personajes famosos que iban a venir a Argentina. Y él un día comienza y llega a la radio. Y debuta siguiendo un incendio. Siguiendo un carro, un camión de bomberos. Y siempre me recuerda a Magdalena, que es una compañera que jamás olvida esos momentos y yo tampoco. Ella es una mujer, Magdalena, que siempre recuerdo. Una vez fue a París a cubrir la pelea de Monzón. Monzón-Boutier. Monzón-Boutier. Y cuando volvió, dice, toma, esto es para vos. Y lo guardo. ¿Qué era? Una castaña de París. Ah, ¿y la guardas? Sí, señor. ¿Te acuerdas cuando fuimos juntos a París? ¿Te acuerdas cuando? No solamente a París. Bueno, a París, a Madrid. A Madrid. Nosotros éramos los padrinos de la línea del Pacífico de Erfra. Nunca supe por qué Santiago-París. Lo lógico hubiera sido que fuéramos padrinos de una línea que saliera de acá, no de Santiago. Bueno, de acá salimos con Aerolíneas. Sí, como siempre. Como siempre. Vos viajábamos siempre en Aerolíneas. En Aerolíneas, sí. Y después tomamos el vuelo con Capalbo a París. Inolvidable ese viaje.